¡Mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! Si no mal recuerdo, creo que nunca hemos utilizado este espejo como punto de partida de la bienvenida de vlog. Mis amores, hoy, hoy no es mi cumpleaños, pero hoy mi familia y varias marcas con las que trabajo han decidido celebrarme parte de mi cumpleaños. Así que nada, me vestí así porque me dijeron que allá abajo había una sorpresa para mí. Y ya estoy riendo. ¿Qué vas a ver, bebé? ¿Uno de tus regalitos? Uno de tus regalos. ¡Mami! ¿Dónde está mi regalo? ¡Un meeting! ¡Mami! ¡Qué falta de todo! ¡Qué falta de todo! ¡Mami! ¡Me venís cañada! ¿Y quién lo haces aquí informándome a mí? Que yo he dicho que me tienen que avisar, que yo me tengo que producir para volver a salir en cámara. ¿Cuántas veces voy a decir lo mismo? Bueno, a la que viene. No me veo bien nada. ¿Qué hora va a tener amor con ustedes? No sé, mi amor. ¡No deja! ¡No deja! ¡Ay, hay frío! ¡A mí no me gustan ningún animal porque a mí no le gustan los animales. ¡Acho voy a dormir! ¡Ay, mi coco! ¡Coca! ¡Peli! ¡Qué linda tú estás, Perlita! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Dónde es qué? ¡Ya, para! ¿Dónde es mi regalo? ¿Qué? ¿Sólo tenemos un tucán? Sí, los otros se murieron cuando los frío. Para los que son nuevos en mi blog, mis amores, todas las aves que tengo aquí en mi casa son rescatadas. Y viene mi enfermita. Una, sí, sé que se murió. Un tucán se nos murió de parásito, creo. Y los otros dos del frío. Y ya estaban tapados, no sé por qué se murió de parásito. Ahí está el sobreviviente. ¡Ahí son cartitas! ¡Miren a Marisita! ¡Miren a Marisita! Le pintaron las uñas, mis amores. Es totalmente a salvo que esta pintura la pueden usar cerca. Es una pintura comestible, me estaban diciendo. Mirenla, ella tiene uñas rosadas. Que a papá no le gustan. Mi amor, ella tiene 14 años, ella es un teenager. No, ella no es ningún teenager. Ella puede ir a janguear. Ay, no, me voy a ir a janguear. ¿Vamos? Pero mi mamá dijo que afuera. No, es allá adentro. Adiós. ¡Ahí lo amamos! ¡Ven a Guanajá! ¡Bye, perlita! ¡Ay, lo voy a ir a la... ¡Perli! Me tienes dando vuelta en todo el patio, deja la bobería. Dando vuelta en la jipeta. Mira a Napoleón, mi amor, hace un zoom a Napoleón comiendo sol. Yo estoy en el cuarto de hoy ayer, en tu cuarto no había nada ayer porque yo estaba aquí, no hay ninguna jaula, estaba en mi cuarto ayer. Mentirasas que son malditos. ¡Cállate! Esta es la cámara de red, ¿no? La que yo quería. La acomodo. Y Pedrito, el director, el camarógrafo, me dijo que me dijo que la compró. Y yo dije así. El señor no fue otra gente que me lo dijo. Pero yo lo antes dije, cuando estábamos haciendo el video del avión. Mi amor, esto debemos estar perdiendo la parte de atrás. Para eso te digo, para llevarla para allá. Para llevarla para allá. Para Dior, para usarla en Dior. Hacer un unboxing aquí, en tu vlog. Dior. 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 miren mi café que próspero la comida ya no está muy próspera porque no nos comimos esta que está aquí se la comió y mientras la barriga para mi blog me falta más miren qué postre tan bonito me han dado mira esta dios mío que te hace que el man artesanal por mi amigo el expreso que tú me expresas y sólo aquí te lo voy a tomar ah 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 ¡Felicidad! 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 Mis amores, acabo de llegar De... Ya les estoy diciendo esto Las patronales de mi cumpleaños Es que largo se me ve el pelo, Dios mío, el pelo súper largo Se me ven hasta los Agustadores, mis amores, la pasé tan Pero tan, tan bien No se imaginan, estoy tan agradecida Con Dior, con todos los que Hicieron esto posible, con los managers, con mis Vendedores, muchísimas, muchísimas gracias Esto nunca lo habían hecho por nadie Mis amores, nunca habían cerrado el café de Dior Por nadie, y lo hicieron Por mí, así que yo estoy como que No me lo creo, de verdad, no me lo creo Y la pasé divino, estuve con Mis amistades, con mi familia, faltaron Muchas amistades mías, pero ustedes saben Por todo esto que estamos pasando ahora No permiten grupos muy grandes Entonces, bueno, tendré Varias celebraciones, por eso le estoy diciendo A este cumpleaños mío, las patronales La pasamos divino, me enseñaron Piezas, bueno, miren A todos mis invitados les dieron esto Déjenme mostrarles ¡Hola mi amor! El secret dueño de esa cámara Esa cámara no es tuya, suéltala Miren, a todos mis invitados Le dieron una bolsita como esta Que está por acá Y adentro, creo Si no mal recuerdo, había maquillaje Un perfumito Miren, había un pequeño perfume Había, creo que un pintalabio ¿Verdad, Camila? ¿Está haciendo? Este que está por acá Ah, otro perfume más Ah, son tres perfumes Yo pensaba que era pintalabio Pero el tamaño Miren Y una crema Todos se llevaron Una cosita como esta Sí, todos se llevaron Y yo hice mis compras Obviamente Esta que está por acá Mis amores Me lo regaló mi amiga Bárbara Dejen que vean Las gafas tan hermosas Que me regaló Miren, esta me regaló Barbie Esta que está por acá Miren esta belleza Y justo Puchi Las había visto en blanco Y me había dicho Mi amor, cómpratela Ay, ay Como una mano es difícil Y miren Ella me las compró en negra Están divinas Por acá me regalaron El regalo de Dolce Este regalo de Dolce Que me hicieron Wafi y Lola Ellos siempre me regalan Las tarjetas más bonitas Las tarjetas más bonitas Siempre me las regalan ellos De verdad Miren Miren esta bellezura Díganme si no tengo razón Díganme algo De esta belleza De tarjeta Con punticos Como me gusta a mí Qué bello Y miren Feliz cumpleaños Cami Nos alegra mucho Poder verte Y hay más aún Para calibrar tu día Disfruta este pequeño detalle De parte de nuestra De no es De no es De nosotros De nosotros Te queremos mucho José Antonio Luciana Wafi Lola Estas son las primas De Suelta la cámara Niño Que no es tuya Miren esta belleza De llavero Mis amores Justo yo tengo Un Un jumpsuit Que no me he puesto Hace mucho Hace mucho No lo uso Como este Déjenme ver si lo encuentro En el Déjenme ver si lo encuentro Aquí en el En el closet Tengo un jumpsuit Muy parecido Muy parecido ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Jumpsuit Mírenlo aquí De Cecilia Fue la inspiración De este jumpsuit mío De Sean Gabbana Ellos me regalaron Este llavero Así que Voy a buscar Una cartera Que no me haya puesto Para poder Utilizarla Y mis compras Mis amores Mis compras Fueron Muy abundantes Mañana Se las voy a Mañana Se las voy a mostrar Mis compras Por ahora Me despido Con un corazón Muy pero que Muy agradecido Gracias 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 A los que hicieron Esto posible Estoy Yo no me lo creo Todavía La base Divino 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 Los amo Me voy a Me voy a quitar Todo el patuque De maquillaje Porque mañana Mis amores Yo no lo tengo Tan fácil Mañana tengo Miren todo lo que tengo Mañana Tengo Un gender reveal Que por cierto Una celebración Para saber El sexo del bebé Creo que esta es Como la segunda vez Que voy a algo así Y yo no sabía Si se llevaba regalo O no Yo compré un regalo Que por aquí Lo tengo Por cierto Y cuando se lo dije A Ali Ay Dios mío Tenía todo este reguero Pero Por cierto Mis amores Ya les dije Esta es como la segunda Vez que yo voy a algo así Así que yo compré Este regalo Y cuando yo le dije A Ali Ali yo llevo un regalo Porque es que yo no sé Si se regala O no Dice Ali Vas a empezar A joder la fiesta Que a esas fiestas No se llevan regalos Y bueno Yo lo llevo Porque yo no sabía ¿Ok? Los quiero Mis amores Feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!